La doctora Liliana Santo es coordinadora de los comedores en el municipio de Villa del Rosario. Es un gran apoyo que tiene la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario. Ella tiene una gran invitación para el 7 y el 8 de julio. Aquí la tenemos en Metro Noticias. Muy buenos días para todos. Sí, esta vez es para invitar a toda la comunidad de Villa del Rosario a una actividad que tenemos el 7 y 8 de julio en el municipio. Por supuesto liderada a través del alcalde, el doctor Pepe Ruiz Paredes y quien ha venido desarrollando todas estas gestiones para que nuestro municipio sea beneficiario de todos estos proyectos. El día 7 y 8 viene la Superintendencia de Industria y Comercio a realizar una actividad con toda la comunidad en beneficio de nuestros consumidores. Ellos vienen como Secretaría Técnica de la Red de Protección al Consumidor a atender a todos aquellos comerciantes, a todos aquellos usuarios de diferentes servicios en cuanto a sus quejas, a sus inquietudes. Estaremos apoyando ese día a través de la Superintendencia de Industria y Comercio temas relacionados, ellos vienen con asesorías, con personal capacitado para atender temas a los comerciantes sobre todo cuando hay vulneración en el tema de consumo. Además también vienen prestando servicios como es la atención a todos los problemas que hayan en servicios públicos domiciliarios y a su vez también vienen por parte de la Superintendencia de Salud. Entonces invitarlos de verdad a toda la comunidad en general a que se unan a esta gran actividad, a que si tienen inquietudes, tienen algún tipo de solicitud también para lo que tiene que ver con marcas y patentes, que hay muchas personas que tienen muchas inquietudes sobre estos temas, aprovechen porque vienen. Entonces son tres tipos de atención que se les va a dar a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, asesorías a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a través de la Superintendencia de Salud. Además también invitar a los comerciantes el día 29 de junio en la Cámara de Comercio de Cúcuta a una gran capacitación que hay de Estatuto al Consumidor. Esa capacitación se llevará a cabo de 10 a 12 el día 29 de junio. Entonces también recordarles e invitarlos también a que se unan y participen de estas actividades. Son actividades que el señor alcalde ha gestionado para que nuestro municipio siga saliendo adelante, siga mejorando todas las estrategias, sobre todo que la comunidad tenga una mejor calidad de vida. Entonces los invitamos desde ya para que vayan programando y se vayan programando y atiendan nuestra solicitud y aprovechen los servicios que nos van a prestar. Doctora, esta actividad del 7 y el 8, ¿el epicentro dónde va a ser y a partir de qué hora se va a realizar? El lugar es ahí en la bahía, al frente del Hospital Jorge Cristo Sayun. Ahí estará ubicada la unidad móvil que viene por dos días con sus respectivas carpas y su respectivo personal. Todo el personal viene acompañando a la Superintendencia de Industria y Comercio. En este proceso son funcionarios exclusivamente preparados para estos temas. Los esperamos entonces, esperamos que puedan asistir ese día y que sus inquietudes se les puedan solucionar. ¿Esto es el preámbulo de lo que va a ser la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano? Esta actividad es un preámbulo, sí señor. Ese día, pues el día 9 no pudieron ellos vincularse a la feria por motivo de que ellos tienen unos calendarios establecidos, pero de igual manera nos van a, desde antes nos van a empezar a prestar esos, ese tipo de servicios. Bien, doctora. Gracias, Gustavo.